David Booby David Robert Youngs, nacido en Londres en 1947 y fallecido también en Londres en 2016. Actor y cantante pop británico. Artista camaleónico, mutó varias veces de estilo y recogió múltiples influencias, sobre todo de la psicodelia y el punk, que le hicieron adoptar en los años 70 un provocativo aspecto andrógino, anticipándose a personajes como Boy George. Trabajó junto a artistas de la talla de Mick Jagger, Iggy Pop, John Lennon o Brian Ennio, y colaboró con jóvenes artistas a cuya fama contribuiría notablemente, como es el caso de Lenny Kravitz, Ziggy, Stardust 1972 o Les Dance 1983. Esos son algunos de los discos míticos de su carrera, jalonadas siempre por el éxito y la polémica. También fueron frecuentes las incursiones de Pooby en el mundo cinematográfico. Su película más celebrada es Feliz Navidad Mr. Lawrence 1983 de Nagisa Oshima. David Booby comenzó su carrera cantando y tocando el saxofón en pequeños locales y también en institutos, con músicos aficionados como The Money's Voice, David Janssen King Beers o Lowell Third. A finales de la década de 1960 comenzó a grabar sus primeros sencillos, que luego se integrarían en su primer álbum, David Booby, 1967. Se interesó además por el teatro, llegando a formarse como mimo y actor con Lindsay Kemp, una influencia que se dejaría notar más tarde en sus actuaciones. En 1969 grabó el álbum Manet Wealth Manet Music, en el cual se incluía el single Space Odyssey, que llegaría al puesto 5 de las listas en el Reino Unido. Después de realizar actuaciones en diversos países, entabló amistad con el que se convertiría en su nuevo manager, Tony DeFrys. En 1970 y 1971 publicó los álbumes The Man It Saw The Wealth y Hunky Dory, en los que ofreció una provocativa imagen andrógina en consonancia con el glam, la tendencia que dominaba en aquel momento el rock británico. A partir de 1972 empezó el gran ciclo de transformaciones que caracteriza su personalidad camaleónica. En The Race and Fall Up to Standard and Spiders from Mars, encarna a una estrella bisexual del rock procedente de otro planeta. Esta tendencia a la ambigüedad continuaría en Eladinsay, 1973, su siguiente trabajo. Ese mismo año, Bobbie posó junto a la modelo Twiggy en la portada de Pinapps, un compilatorio de algunas de las mejores canciones del rock de los 60, y apareció desnudo en la carpeta de su álbum Diamond Dogs 1974. Las canciones de Bobbie generaban una atmósfera futurista obsesiva, donde daba cabida a breves guiños dirigidos al rock estadounidense, y desarrollaba profundas y densas secuencias por las que desfilaban personajes sorwellianos, el gran hermano de la novela 1984 de George Orwell. Arquetipos de una modernidad decadente o personajes que parecen surgidos del género gótico. En Gran Bretaña, las críticas a este último álbum fueron duras, y Bobbie decidió dar un giro a su carrera, adoptando una imagen personal más sobria, e introduciendo la música disco y el soul como influencias estilísticas en sus composiciones. Se lanzó a la conquista del mercado estadounidense con John Emeryquence, 1975, álbum que ascendió al primer puesto de las listas de ventas e incluía la canción Fame, escrita con el ex líder de The Beatles, John Lennon. Con el respaldo de Andy Warhol, con el que se trabó gran amistad, su popularidad creció rápidamente. En esta segunda mitad de la década de 1970, Bobbie continuó experimentando con nuevos sonidos. El elemento electrónico estaba cada vez más presente en su música, a través del uso recurrente de sintetizadores y de la manipulación de su voz en los temas. Esto queda patente en álbumes como Station to Station, 1976, y Love, 1977, en el que inició su asociación con el músico y productor, Brian Sinau, Bobbie, evolucionaba hacia un personaje de aspecto frío y distante, envuelto en largos abrigos de cuero, lo que le valdría el sobrenombre de El Duque Blanco. Georos, 1977, ofrecería estructuras y sonidos aún más densos y complejos. En los años siguientes, y todavía con Ginoy, Bobbie grabó Stage, 1978, álbum en vivo, resultado de su gira de aquel año, y Lodja, 1979, que señalaban su vuelta hacia un rock fresco original, y Gin de sencilla comercialización, aunque enriquecido por todas las innovaciones de la etapa anterior, con Scary Monster, 1980, que seguía esta misma tendencia, con ello terminó otra etapa de su carrera. Bobbie emprendió en ese momento su periodo de mayor éxito comercial, pero también el de más críticas adversas por parte de los especialistas, que le achacaban un empobrecimiento musical. En Let's Dance, 1983, y Two Night, 1984, compaginó temas herméticos con baladas que le facilitarían la colaboración con otros artistas, como G-Pop, Queen, Tina Turner, y Mick Jagger, líder de los Rolling Stone. Su enorme éxito se vio favorecido por sus trabajos para el cine. En 1986 compuso la banda sonora de Dentro del laberinto, film dirigido por Jim Jensen y producido por George Lucas, donde, además, interpretaba uno de los papeles protagonistas. Ya atesoraba una extensa trayectoria como actor en otros film anteriores como The Man He Falled to Earth, 1976, de Nicholas N'Reig, Gigolo, 1979, de David Hemings, El ansia, 1983, de Johnny Scott, Feliz Navidad, Mr. Lawrence, 1983, de Nagisa Oshima, o Cuando llega la noche, 1985, de John Landens. Su siguiente trabajo fue Neverland, Middowin, 1987, tras un periodo, 1989-91, en el que trabajó con la banda Team Machine, Booby retomó su carrera en solitario con White House, 1993. Casado con la modelo Iman, comenzaba una nueva y fructífera etapa musical. Con Outline, 1995, Booby volvió a transformarse, esta vez adoptaría la identidad de un detective en una urbe futurista, y recobró con sonoridades de su época con Inao su preeminencia en la vanguardia del rock. El Lange, Howes, Hidden, Reality, y Club Bowie, 2003, son algunos de sus trabajos posteriores. Una grave operación de corazón le obligó a cancelar su gira europea en 2004, y aunque consiguió recuperarse de la misma, no volvió a actuar en directo. Prosiguió sin embargo su labor musical en los estudios, editando nuevos discos como The Next Day, 2013, y Black Stamp, 2016, cuyo lanzamiento precedió en dos días a su muerte. ¡Gracias por ver el video!